Vamos a recordar al genial Eugenio, desaparecido ya han pasado nueve años. Un espectáculo dirigido por quien mejor le conoce, por su hijo, que después de pensar muy mucho en cómo homenajear a su padre, conoce a un imitador, que para meterse en la piel del humorista, ha estado renunciado a su propio nombre. Ustedes van a conocer hoy a Reugenio. Saben aquel que digo que eran dos amigos que se encuentran por la calle y uno le digo a la otra, digo, Eugenio, ¿sabes quién se ha muerto? Digo, ¿quién? Digo, el Anselmo. Digo, caray, ¿de qué? Digo, de cataratas. Digo, ¿lo operaron? Digo, no, lo empujaron, todo. Gafas oscuras, poblada barba, ropa negra, un cigarro encendido y una particular forma de practicar el humor. No es él, pero sí su esencia. Escalca tu padre. Bueno, bueno, algunas diferencias, pero sí, se tienen parecido. Bueno, así, o sea, no se te pone un poco hasta la piel de gallina, ¿no? Bueno, pues al principio sí que fue un impacto, ¿no? Pero te presentes que son, hace nueve años que en el pan no está y durante estos nueve años siempre, pues, chistes en la radio, imitadores. Por lo tanto, que Eugenio ya vio imitadores en vida. Hace nueve años que Eugenio nos dejó, pero su hijo Gerard, y sobre todo Reugenio, uno de sus fieles imitadores, están dispuestos a demostrarnos que el humor de Eugenio sigue de rabiosa actualidad. Todo el mundo lo quería, era un humor que Eugenio unía. O sea, unía, pues, catalanes, vascos, los madrileños lo querían, ¿no? Y fruto de la casualidad y de una fiesta de cumpleaños que yo celebré un aniversario en un local con unos amigos, se brinda a hacer una actuación y la gente se queda alucinando. El Sabina que el que dijo que eran un ruso y un andaluz que estaban haciendo un viaje transiberiano de siete días en tren, ya eran tres días de viaje, no se habían dirigido la palabra mutuamente todavía. No solo es contar chistes, sino es interpretar y es llegar al público, que es lo que hacía mi padre, ¿no? Y esto es lo que estamos intentando. Queremos para la gente que lo vio, para quien no lo vio, pues puedan disfrutar o se puedan remontar 15 años atrás de esas experiencias tan maravillosas que tuvieron, ¿no? Dice, yo soy de Jerez de la Frontera. Dice, oh, Jerez de la Frontera, bella ciudad, Jerez de la Frontera. Importante por sus productos vinícolas, por su ganadería caballar. Dice, ¿y usted de dónde es? Dice, yo soy ruso, señor. Muy buena la asladilla rusa. Emocionante la montaña rusa. Dice, muy bueno de mis rusos. Dice, ¿y a qué parte de Rusia es usted? Dice, yo soy de la estepa. Dice, muy bueno de los porborones. Muy bueno de los porborones. Ocho únicas funciones en el Teatro Lara, a partir de esta noche, para rendir tributo a un humorista único.